Ahí está sentado y es Carlos, finales, o finales? Finales, finales, finales Él hace judo kickbox, es una técnica nueva, y entrenase a todos los famosos Sí, ese es un nuevo estilo de arte marcial misto, el primer arte marcial misto creado en Cuba, por cubanos Carlos, cómo uno logra ser ya sea estilista de las estrellas, entrenador de las estrellas Por estilista no soy No, 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 me estoy refiriendo a que usted es un entrenador Pero, ¿cómo uno llega a ser el entrenador de las estrellas? Una vez que uno entrene a una persona conocida, ¿ya se convierte en entrenador de las estrellas? ¿O cómo es el proceso? Muchas veces conoces personas a través de esa persona y te van recomendando y eso Pero no todos son así, hay muchas estrellas que les gusta tener exclusividad Y tú sabes, como todas las estrellas tienen sus secretos y eso Le gusta tener exclusividad como entrenador específico Pero usted ha entrenado a estrellas, ¿no? Sí ¿Como quién es? Entrené a Don Francisco ¿Don Francisco? Dos años y medio, tres años A Sisi también Dos grandes estrellas A mí no Claro que sí ¿Me vas a entrenar? Claro Pero, ¿cuál es el beneficio de este arte marcial mixto? ¿Por qué es mejor que hacer otras cosas? El problema es que hay que dividir dos cosas de otras Una cosa es entrenar a las estrellas y otras cosas es hacer arte marcial mixto Ok La esencia del arte marcial mixto que creamos nosotros, mi amigo y yo, que se llama Eris Cazaño Es un arte marcial mixto con influencia del judo, con el kickbox y el boxeo Y por eso lo llamamos el arte marcial mixto cubano Porque fue creado por cubanos y se está entrenando en Cuba ahorita más de 492 peleadores ¿Pero eso se lo pueden enseñar a los famosos o lo de los famosos en Cuba? Sí, los famosos lo pueden aprender también Todo el mundo puede aprender ese arte marcial mixto Nosotros lo entrenamos de una manera marcial De manera tal que lo pueden entrenar niños, adultos, ancianos Y personas con discapacidades que no sean mentales Y acá va a ser un evento, ¿no? Sí, vamos a hacer un evento acá en conjunto con House of Fame House of Fame es una organización de MMA de arte marcial mixto en la Florida ¿Y cuándo va a ser? Y el día 13 de marzo estamos trayendo peleadores cubanos a pelear aquí por primera vez en la historia Es la primera vez que se va a hacer, es un evento histórico Y entonces lo que estamos tratando de pedirle al Departamento de Estado que aprueben la visa a esos muchachos Ya que ellos dicen que hay tanta apertura Ahora, bueno, que aprueben la visa a esos muchachos para que vengan a participar Aquí en Miami es un evento entre Cuba y Estados Unidos Se llama así, Cuba contra Estados Unidos, o Estados Unidos contra Cuba Qué interesante pudiera ser eso, ¿no? Bien ¿Es que ese tipo de arte pudiera llegar a ser un deporte y pasar a la policía? Bueno, de hecho un deporte ya nosotros tenemos, nosotros Es decir, pasar a la policía Como le dices en Cuba, JKB Tiene ahorita, aparte de los atletas que tiene en Cuba Tiene en Costa Rica, tiene en Dominicana, en Honduras, en Nicaragua, en Chile, en Italia ¿Dónde la gente encontraron información de esto, Carlos? Si yo te digo cómo se empezó todo esto, tú no me lo vas a creer Son gente que me contactó Primero me contestaron de Cuba por internet, por Facebook Sí Y me dice, mira, nosotros queremos entrenar esto Y digo, vamos a hacer un seminario, te voy a mandar el libro Porque tenemos un libro escrito que está en Amazon.com La gente lo puede comprar ahí Ok, ahí pueden buscar la información Y se empezó a regar así Y entonces a medida que se fue estructurando todo, desarrollando todo Gente me llamó de otros países, mira, yo soy tu representante aquí para esto Y así nos hemos expandido Bueno, ok, 13 de marzo es la convocatoria 13 de marzo Cuba contra USA Cuba contra USA Cuba contra USA Gracias, Carlos Gracias a ti, tengo algo que entregarle a ustedes Vamos a entregarle a ustedes Vamos a entregarle a ustedes Vamos a entregarle a ustedes Ay, el póster de la competencia, me encanta El póster de la pelea y unos teachers Oh, me encanta, yo quiero hacer eso para ponerme el fin Vos ya vivís con karate conmigo todo el tiempo Señoras, señoras, ya venimos, eh, tenemos más en la rupe Aquí está ¡Adiós! ¡Gracias!